Efectivamente, desde días pasados, desde algunos del tiempo pasado, se han acercado con nosotros varios grupos de productores para solicitar apoyo para la gestión de su pago, para lo cual el señor presidente municipal ha estado muy interesado con ello y ha estado hablando a las diferentes instancias correspondientes para agilizar esto. Bueno, se han hecho llamadas tanto a lo que es a nivel federal con Acerca para ver cómo está la situación real que corresponde al programa de comerciación y por supuesto también con las empresas acopiadoras para ver en qué situación se encuentran y cuál ha sido realmente el problema principal que se han enfrentado para no estar pagando a tiempo. Definitivamente cada una de las diferentes empresas ha mostrado su problemática, sin embargo no por ello no deja de ser preocupante que no se ha resuelto la situación. Por ello el señor presidente municipal se ha dado a la tarea de continuar en la gestión, de continuar apoyando a todos los productores para que esto se resuelva pronto. De hecho el día de ayer aquí estuvo un grupo numeroso de productores en el cual se estableció el compromiso que a diferentes empresas a través de la Secretaría General de Gobierno, que han tenido muy bien atendernos, también apoyarnos en este aspecto para estarlo citando y estar requiriendo la presencia, pero sobre todo una pronta respuesta de beneficio para los productores. Tenemos conocimiento que el día de hoy se estaban planeando algunas tomas de bodegas por parte de los productores como medida preventiva y también como medida de presión para que esto se agilice. Por supuesto nosotros respetamos la decisión de los señores productores y en lo que como autoridad nos corresponde únicamente vigilaremos que esto no se haga un caos, que se lleven los mejores términos, pero sobre todo seguiremos apoyándolos para que ellos reciban pronto su pago.